El fin del mundo se hace callar El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo porque escrito está En aquel día andará la gente Desesperada por su maldad Será el lloro y el crujir de dientes Los que predican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Brindete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Al cielo vuelen todos los santos Los que creyeron en el Señor Al cielo vuelen todos mis santos Los que dedico a mi salvador En aquel día andará la gente Desesperada por su maldad Será el lloro y el crujir de dientes Los que predican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Brindete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Querido hermano, Cristo te llama Querido hermano, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Brindete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Brindete a Cristo, Él quiere tu alma Brindete a Cristo, Él quiere tu alma